Llegamos, 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 llegamos Estamos en las fiestas patronales de Sabino 2022 Gracias por habernos invitado a todos los realizadores Esto se va a poner compadre Buenas, zas, 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 zas Ahí viene el zarpazo felino Después va a venir Rich Ortiz Estamos en Sabino compadrito Chau Ya viene, ya viene la agrupación Zarpazo, felino Es el momento que le hables A tu primo, a tu hermano, a tu amigo, a tu sobrino A tu compadre, a tu cuñado Y le digas que Ricardo Fue contratado aquí en este hermoso pueblo Para llevarles estas bonitas Imágenes, esta bonita fiesta Después de dos años Compadre que venimos aquí Pues volvimos a venir bien contentos Volvemos a venir bien contentos Bien felices, gracias por habernos hecho Realmente la cordera invitación Después de dos años, parecía que no Parecía que sí Pero como se ha dicho en todos nuestros videos Les prometí que volveríamos Les prometí que estaríamos otra vez con ustedes Les vuelvo a prometer Les vuelvo a jurar y les vuelvo a decir Que muy pronto, pero muy pronto Estaremos en tu rancho, en tu pueblo, en tu localidad En tu ciudad, en tu municipio En tu casa Diciendo la frase que ya nos caracteriza Y que ya nos reconoce La frase que nos ha hecho realmente virales ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! Ahí viene ya Zarpaso Avientas otra canción y vas a ver Ya tengo como 10 canciones que me están aventando Y que ahí vienen Que ya vienen Ay, avéntame otra canción Para que veas como te tiro la lámpara desde aquí Es que ya le dije Me aventaron la presentación Tienen 10 canciones Que ahí vienen Ya ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Y ya me dieron la señal que ya venían Por eso le estoy diciendo Me avientas otra canción y vas a ver Te dije que te iba a aventar la lámpara Te lo dije compadre ¿A qué me dices? Bueno, pues es momento que le hables a toda tu familia De acá del Sabino, Michoacán Estamos bien contentos Trabajando Está Zarpaso Felino Ahorita a punto de comenzar Bendiciones Ismael Isabel Pérez Cachos Gracias Esto va a poner realmente a reventar A llenar A estar realmente 100% lleno Ya que estamos trabajando aquí En este hermoso pueblo Lo bueno que ya ha llegado Si verdad Imagínate si no había llegado Los tiros de norte Igualitos Pero mucho más baratos Diana, Santiago Ya llegó, ya llegó No desmerece Llegamos al Sabino Oiga, tengo una pregunta aquí Para los del Sabino Aquí es donde hacen La esa Que los camiones Se llaman el Sabino No, verdad Nomás tiene puro nombre Y de aquí salió El creador del Sabino Siempre ha sido mi pregunta Porque sabemos Que hay una empresa muy fuerte Que se llama el Sabino ¿No? Bueno, pues será una cosa Será otra cosa A esto los voy a tirar Con el celular Porque me dijeron Que ya venían Esto es el Paso Pelino Compadres Que tu amigo Chau Ahorita va a grabar la gente Espérenme un segundo Gustavo del Sabino Saludos a tu cuñado Fran Saludazos a la Selly Ah, ya sé quién es mi cuñado Fran Es que tantos cuñados que tengo Igual ya se me olvida Saludos a mi compañero A mi cuñado Fran A Brian Y a Chuche ¿Por qué lo dice Chuche? Ay, tío No me dice nada Saludos para Chuche Dice Llegamos Miguel Gutiérrez Esto va a poner buenas Saludos Ricardo Manny Rivera Aquí me dijeron Que ya venían Me mintieron I'm sorry Te estoy diciendo Gabriel Reyes Saludos primo ¿Dónde? ¿Para dónde está ese lugar? El Sabino Fíjate en las marcas Que a veces producimos Dice el Sabino Estamos en el Sabino Acá sí no hace frío Se los juro que Acá no conocen ese clima Ay, hace un brillazazo Dicen Los que no iban a ir De vacaciones Sé que se iban a ir Hombre Si tengo unas deudas Que si bien las vacaciones No hay en este mundo La nueva generación De los ir del norte Por más barato Lo importante es que hay música Ustedes siempre en fiesta Y en cepelios De quinceañeras Muy buenas Las transmisiones Que tiene Ricardo Lojas Otro Por recomendaciones Gracias Mañana tenemos cepelios Saludos Ricardo Ya les iba a decir Lo que les digo a veces Pero no les voy a decir Nada porque Se me van a ofenderme Hoy nomás Me van a poner una canción Que me va a poder bloquear Mira hermano Te lo juro Que te voy a tirar el teléfono Te lo juro Que voy a tirarte el teléfono Porque tú fuiste el culpable Tú me dices que ya Saludos a toda la rica A toda la familia Jotelio Renosa San Gregorio Saludos a San Gregorio Saludos amigo Vico Canela Gracias a Mali Díaz Por las estrellas Ya no sea falta Ay mi hermana Ya se levantó Isabel dice que si hace frío Que si hace frío Saludos para mí Marisela Martínez Saludos para Marisela Isabel Párez Cacho Llegamos 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 Ay no es muy triste Los cepelios No lo que pasa que Él hoy dice mi hermano Hermano si cae un cepelio Ahora que vamos a descansar Y cae un cepelios Bueno Dice ánimo primo Animazo ¿Quién va? ¿Quién va a estar? Se llama Saspaso Pelino La agrupación que va a estar En este momento No más que estamos esperando Que se quite la música Que según ya venía Está haciendo un frío Que no sé cómo aguantan La neta Será que los años Me están pesando Me están pesando Los años Y el frío Se están Atuyendo Las piernas No si está haciendo Muchísimo frío La verdad Si está haciendo Muchísimo frío Me gusta vivir de noche Se me desamarró la agujeta Y ya sentí la agujeta Acá Que la van a andar pisando Ahora ven a que me ayude Desamarrarme la agujeta Jorge ¿Cómo se desamarró? Ahora si tenemos internet Por un tequila Pusimos el aparato Dice Un tequila Para el frío Ricardo La neta Con un tequila No creo que se quite Con una botella Yo pienso que apenas 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 Se va a venir quitando Yo creo que con una botella Y todavía Quién sabe ¿Qué tal este muchacho? Mi hermano ¿Tú que tienes las culpas? ¿Ves que no puedo agachar? Está muy gordo Avientale un noble nudo Miren Uy Están nunca les vayan a amarrar Los abujetas a mi Sira Uy Es mi chalán ¿Vienes de guaraches? ¿Vienes de guaraches hoy? Oh No Es que Que vienes de guaraches Es que traigo unos ni qué De noche Cándalas Dice Una coca Para que No duermas Como en Sarabia Ay Payasos Dice Acá está El frío Y para Parece que está Ya también Mira la diferencia Es una cosa muy grande Yo admiro Estados Unidos Lo quiero Lo respeto Hace más frío que acá Si tienen toda la razón El frío que hace En Estados Unidos Jamás se va a comparar Con el de México Tienen toda la razón Pero déjame decirte Que el frío que hace acá Es si congela Porque nosotros El frío que tenemos aquí Hace un super frío ¡Llegamos! Pero un super frío ¡Es mero, mero, bueno! Otra vez Que no me van a poner Carnal Dile pues La perdida Que lo ponga en la pantalla Saludos a Ricardo De San Gregorio De San Gregorio De Michoacán Saludazos Que ¿Cuándo son las fiestas De San Gregorio? El otro día Me mandaron un mensaje Este se me olvidó Ya no me acuerdo Ni cuándo van a ser Las fiestas De San Gregorio Bueno pues cuando sean Ahí vamos a ir Se las bebemos ya Con un café Se quita el frío Un tequila Dice Una coca Pa' que no me desagrabia Medios Unidos Informa Arandas No sé a qué se refería Pues se refería a algo Y dice Ya llegamos Lupita Torre Ya llegamos Bendiciones Para usted De Chicago Vamos los videos Gracias Saludos De Tangamandapio Michoacán Ahora sí ya viene Ya ni modo Que les diga que no Son Noviembre Ricardo Ah ya me acordé Que no te vieron ¿Verdad? Bueno Para Estados Unidos Dios me diante Ya pronto Sobre pasos en lío Paso a paso Caminando Firmemente Por las veredas De la vida Súbete Desde las alturas Suelta Me subo Que no se han abierto Camino Siempre de la mano De su público Recorriendo Humildemente Los escenarios Santizando El cariño De la gente Porque somos Los que Quedamos Del pueblo Y para el pueblo Saludos Saludos De Long Beach Saludos 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 Feliz Ven Lupita Así cuando Trabajas temprano Si te pago ¡Gracias! 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 Esto se va a poner bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Prietita! ¡La tengo! ¡Suscríbete al canal! 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 Del mariposa, del abrio, de la dieta, de la yeso, de la cultura Saludos con la palma Lo están poniendo pura música de Dolores Estamos festejando la Santísima Imagen, la Virgen de Guadalupe Y está tocando Zarpazo Pelino Y nos están poniendo unas canciones hoy nomás Y nos están poniendo pura música de Dolores Volta a la mano Y nos están poniendo pura música de Dolores ¡Gracias! 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 Aquí se llama El Sabino Michoocán Vamos acá a la altura Lo más alto de Michoocán? ¡Gracias! Aquí cae hielo, nieve Buenas noches, gracias, gracias por acompañarnos, gracias por la invitación Es un placer para nosotros estar con tanta gente bonita Pero ese aplauso, aparte de que nosotros nos sentimos muy bonitos Muy significativos para su amigo de Serpán Sabelino Quiero pedírselo doble o triple para Nuestra Virgen de Badalupe El aplauso bonito para Nuestra Virgen Morena Que viva la Virgen de Badalupe Nuestra Madrecita Santa le agradecemos bastante Porque hoy estamos en su fiesta, fiesta del sabido Su fiesta patronal en honor a Nuestra Virgen de Badalupe Nuestra Virgen Morena Y estamos más que contentos y gustosos de que ustedes nos estén acompañando Más bien de que nos hayan invitado, ¿verdad Cristiano? Estamos muy gustosos Vamos a cantar y si ustedes nos permiten esta noche Queremos que se la pasen del lindo Ya teníamos muchas ganas de regresar por acá Porque aquí la gente, aquella vez que estuvimos por aquí Nos brindaron su cariño, su aplauso, su apoyo Y nosotros nos fuimos más que encantados ¿Le parece si a continuación le cantamos a toda esta gente que se encuentra allá? Allá en la mesa del rincón dice Y esto es el sabido compadre en sus fiestas patronales 2022 En honor a la santísima imagen de la Virgen de Badalupe Gracias al comité organizador Por habernos invitado Desde ayer querían que vinieramos, pero no pudimos Pero aquí estamos el día de hoy Saludos a la gente de Sabino Las fiestas para el lado de Quintupan No, acá para el lado de Mazamitla San José de Gracia Que no estamos en la zona de Quintupan No, acá para el lado de Quintupan No, acá para el lado de Quintupan Y no, acá para el lado de Quintupan ¡Vejor en el día de la iglesia! de que no sufren el hecho de dar el favor con su amor ¡Una esta marido, por favor! ¡Chao! ¡Y que tenga popote, compadre! Se cuesta bien que se marchó pensando en lo que nadie era Si también viene el amor y que ahora que me di no me viene sabido ¿Cómo dicen más? ¡Una esta marido, por favor! Y en los amores hay que me juntas por eso entre las tomas me di que refugía aquí en la mesa del rincón me viene a la batería que no me vea el tío Se toca el tomarito que le echaran y les hablan ¡Miguita! ¡Miguita! ¡Accesimiento! ¡Ahora de las nieves! ¡Jprega! 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 ¡Nomón! ¡Así hacen las nieves! ¡Jajaja! Con popote! Andamos en el Sabino Compadre, en el Sabino Michoacán Municipio de San José de Gracia José Quiñones, saludos amigazo La copa es una vina mugriara allí en la mesa del rincón La copa es una vina mugriara allí en la mesa del rincón Estamos escuchando al Zarpazo Zarpazo pelino A pesar de que esta música bonita que le estamos interpretando No es, sabemos todos Salud por la raza de Peribán Que nos vemos el día 23 En Peribán No, Peribán no, Peribán Un homenaje en vida para ellos que no lo necesitan Pero que realmente nosotros lo hacemos Con todo el cariño y con todo el gusto del mundo En Peribán nos vemos en julio Creo que me dijeron en abril Iniciamos en esta carrera Para las fiestas de Y sabemos que a la gente le gusta Porque ya tenemos muchos años De Semana Santa Como la que a continuación les vamos a enviar una canción Sí, para Semana Santa me dijeron En esta noche venimos a cantarle historias bonitas Historias tristes, historias de todo Para que ustedes se la pasen de lo lindo Y esto es de dos hermanos No estoy equivocado, no estoy equivocado Se le encantan los cantados Hoy va a ser cancensuota Hoy melocED Para las fiestas de los timbres Hoy va a ser cancensuota Una última conventa de vermar Estimidos insepanables Son los hermanos van abandolados Cuando murieron sus padres Pero mayor ansiedad, capaz de lograr el mal de él. Déjame una impresión, tienes que seguirle igual. ¡Hey! Igual tu novia, Leticia, a mí que no vengo encarnado Que al transcurso de los años, a lo que se ha licenciado Pero que no solamente es un ver, que no es licenciado No se muere, que no se muere, que no voy a hablar, que no es licenciado Como se muere, que no se muere, que no se muere Es lo que estoy esperando No se muere, que no se muere, que no se muere, que no se muere Creo que ya nos conocemos Sé que borró tu sonrisa Es que me vino un recuerdo Vas a quedarte en la casa Eso yo nunca podría Pero que es lo que pasa Es que lloro de la alegría No es que Pablo muere a mano Que Pedro sumo ambrosía El sacrificio de hermano Que Pedro sumo ambrosía El sacrificio de hermano Ella se muere, que no se muere, que no se muere Diría yo Y les vamos a cantar A esas caras bonitas Pero sobre todo, ¿sabe a qué? A esos cuerpos de manzanita Que se cargan Andamos acá El salido a la gente bonita Le cantamos esto Que dice Que rica está la manzana Meu Dieu Que rica está la manzana Qué puerta de la mina Te chocó satana La manzana La manzana Estaba en la manzana Yo soy la Answer Vamos a canázar Quien hace ver que él come Porque tengo la escuela Y tú no quieres nadie como quiere mamacita Porque con esas cabezas y con esas cinturitas Estás junto de vuelta Estás junto de vuelta Mamacita Amor, amor Amor, amor Amor, amor Y esto es Zarpazo Pedino, compadre En las fiestas del Sabino del 2022 Estamos bien contentos Festejando, honrando la Santísima Imágen La Virgen de Guadalupe Saludos a Maribel y a Juan Que se aman Saludos a Cade de Huaracha Ánimo, felicidad por todas tus transmisiones Gracias, Jesús Barajas Conozco ese año que yo te platique Ahí están los hechos, mil palabras Gracias a ustedes y a toda la gente que Aún todavía tiene poquita confianza en nosotros Seguimos elaborando Saludos a Los Ángeles, California Diana Padilla ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos ustedes! Vamos a cantarle la siguiente melodía Son sus historias, sus canciones Queremos enviarles un tema En cada canción que le vamos interpretando Vamos a ir enviándole algún mensaje Como lo, pues bueno, lo han hecho Durante tantas décadas Nuestros ídolos Esta canción que le cantamos a continuación Se llama Mi Sangre Prisionera Esperemos que sea su completo grado Se la cantamos Y dice Uno, dos, tres, cuatro Ay, Daddy Que hermosas canciones Lo que están haciendo aquí en los cienes del norte Tienen los cancionolones Sentí que el llanto me explotaba en mis brazos Algunos brazos para poderlos pasar Y aún tan lindo jugueteando en mi regazo Sentí que el llanto me empezaba a trasllorar Traté en las reglas, me miraba con cariño Y ahora que era un niño, era pa' un final Lo que se acusó a ti Vení en la vida El bisaporte de los negocios E anuncio Colasmada la idea, mis hijos Cuando no me guías Un mensaje Coba de un tomo Incún mi mamá Le cerramos su corner Coba de un Hank En lo dragón Kindá Diz y me lo han entregado como mi perona de prisión Como quisieron regresar los 15 años en que su serenal le pudiera derrumbar Como me duerme de mi sangre en prisión Como una fiela nunca en el amor en verdad Siento el alma de los reproches desamables Él no es culpable y yo soy el incriminado ¿Dónde ha quedado mi niño? Cuando me pedí un cariño no le abrí mi corazón Nunca lo llevé a la escuela Poco arruyó en mis brazos Poco le di el abrazo El día de su graduación Que se rindió del dinero Ya dijo que tanto quiero Y se elugiera de prisión Que me sirvió el dinero Si termine el mostrero Llaminando por aquí Con pasión Como quisiera regresar los 15 años Y que su serenal le pudiera derrumbar Como me duerme de mi sangre en prisión Y como una mía caminar por el penal Siento en el alma los reproches desamables El más culpable y yo soy el criminal Que me sirvió el dinero Gracias por ser el cuidado cariño Muchas gracias Muchas gracias Vienen, si quieren hablar Cuantos gustos Muchas gracias En todas palabras La agradece a la gente Que le pongan la cámara ya A la pantalla No, no trae la corona No trae la corona Aquí la escuela Por el pueblo a la gente que viene de San Andrés, Ocotlán, con todo cariño, les enviamos el siguiente tema. ¿Qué les parece a todos ustedes? A continuación, les enviamos a la actriz. Ahora todas las damas que se miran tan bonitos como el pelo sobre el agua. ¡Aquitamos! ¡Dice uno, dos, tres, cuatro! ¡Tan bonita que se miran! ¡Yo se los apuesto! ¡Tan bonita que se miran! ¡Yo se los apuesto! Y esto es el Sabino compadrito Y está tocando zarpazo pelino El Sabino está casi acá por San José de Gracia Estamos llegando a Mazamitla ¿A poco ganaron? 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 La última vez te vieron, ella lo mandó a llamar Cariño, bella hermano mía Tú no te puedes casar, no decías Eso es mejor vos Quedan cuestiones, nada más chiquitita No puedes hacerme eso, que pensará mi familia ¿Cómo eres enamorarme después que te divina? No digas que no me quieres ¿Cómo es que si me querías? Lo mandó mi amor, signale Mías Lo mandó mi corazón, cuando te pones Si hasta muy de principales de impulsión No, que estáis Aquí vamos a cantar, dice dos Este corrido Tu soña que estaba en mar Que la voz a beso a tu luz Salto a una escuadra cortita Con ella de mí os sentidos Luego se mandó la unidad Estamos en el camino compadre Bien agradecido con el comité organizado Progreso invitado Estamos de mantener largos Estamos en sus fiestas patronales 2022 Y sobre todo toda la disposición del mundo Todo el cariño para todos ustedes Por parte de nosotros que estamos más que agradecidos Por esta invitación que nos han hecho De hecho dice vamos a cantarle Dice un saludo para la duquesa Y toquen por favor Esta melodía que le vamos a cantar a continuación Va, la está creyendo Dice para la duquesa Ahí se la cantamos a la duquesa con todo cariño Mire caballeros Estamos a 12 de febrero Próximamente ya en dos días más Estaremos en el día de la buena amistad Usted viene con la novia Si usted viene con la esposa Dígale en mi vida Esa que van a cantar los muchachos Les ha pasado pedido Yo la dedico Créame que no lo vamos a hacer quedar mal Hoy Hoy usted Va a dormir calientito Eso sí lo digo Uy Entonces que la dedico Y a los novios Bueno a los novios Muchos besitos Le van a dar apoyo Esta canción Esta canción que dice Uno Dos Tres Cuatro Amor 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 Tú me robaste de nada, tú me robaste el amor Y tú pensé que te fuiste, que te dejaste sin mi corazón Tú que de nuevo te cuento, pero me sé que no quiero más Tú manos sobre mi cuerpo, políquos lentos quemando mi pie Todos con nosotros, ¡sí! Que volverá a hablar y me gasto Que habrá más que de mi boca En todo este tiempo Y cuarenta doce En ti nada más Y para mis brazos No viene a querer Escucha lo que tengo para mí Y luego de esperar Yo te quiero de veras Si no te regresas Y yo te quiero de mí Que hermosas canciones Estamos escuchando a Zarpazo Felino En el Zavino, Michoacán, compadre Y están a todos los que dan Cuando te encuentro Y quiero Sentirlo de la paz Estos manos sobre el cuerpo En tus labios Estos manos sobre el cuerpo Estos manos sobre el cuerpo Y que hermosas canciones Que hermosas canciones Y que hermosas canciones Y que hermosas canciones Estos manos sobre el cuerpo 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 ¡Mátala! ¡Qué hermosa canción! ¡Se le enviamos y dice uno, dos, tres, cuatro! ¡Mátala! 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 Ay, miñatecita, no tienes tu cuerpo hermoso, me pareces sirenita, ay, miñatecita, ay, miñatecita, no tienes tu cuerpo hermoso, me pareces sirenita. Ay, miñatecita, 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 ay, miñatecita ¡Gracias! 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 Y que cree que desde Sinaloa regresamos aquí a Michoacán con todo cariño Arriba Michoacán, compañero, dice Un, dos, tres, cuatro Primero me llevo las alas Y mi árabe, y mi árabe Yo no soy el mono de árabe Que en tu vida me pueden dar Yo no soy el mono de árabe Pero soy el mismo árabe Y cuando costas la silla Yo no soy el mono de árabe Y yo no soy el mono de árabe Que en la cual, mi águililla Amigos, caen los sonidos Las luces a que has no quince Y ahora es mi límite Y ahora es mi límite Y ahora es mi árabe 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 A mí la leves por sí, y le hagas disparando la visita No hay unos dedos traidores, no le hagas acaso en grubas Saludos de Nueva York, amigliados de su familia, saludazo Se ve que está haciendo frío, andan muy abrigados todos La neta, la neta, lo que le cuelga de frío, la neta, la neta Haz de cuenta que es a Nueva York, que me queda No hombre, acá muy abajo Estamos en la punta de un cerro, casi casi De cualquier mil pagas por estrellas Nereida Cárdenas Miguel Gutiérrez, con sabor a modelo Gracias por alegrarnos con sus bonitas canciones De muchachos, de ser paso felino Un saludo para la familia González Cárdenas de Torreón Coahuila, a nuestros paisanos, con todo el cariño del mundo Por eso, ahorita que dije que allá Ahorita que dije que allá Las que mandaban también son las mujeres Por eso luego se escuchó, ¿verdad? Que sí Cariño, ¿dónde andarás? Nos están pidiendo Cariño, ¿dónde andarás? Todo va a salir, porque para eso estamos aquí El triunfo, el ejemplo, el niño y la boda Sus canciones Dice, por favor, los amigos de San Andrés Ocotlán, Estado de México Quieren escuchar el ejemplo Son historias tristes, pero historias Que llegan Que llegan a hacer éxito Por algo que llegan a hacer, son canciones Muy, pero muy llegadoras Bueno, todos agradecemos que México tiene un clima Más donde el área donde vivimos Radicamos todos, está en un área bien Bien caliente, apaspachable Está buena Acá sí, pero estoy acá arriba Ahí les hablan, hay que poner el ejemplo Chau Que mismo me abriste en las aulas Fue tu razón Unido Con los días que tú me encantabas Como el alma Te lo he aprendido Chucarón para Valleano De parte de Joaquín Padovino Vamos Soy cariñoso Solamente Si estás con mis hijos Porque ya sonas Y ya no te soporto Es por ir Iba a ir para allá, pero como no ha hecho Que me dijese que había aire frío Por eso no fue Ya viste Miguel, tuviste la culpa Dice Porque yo De la de Ejemplo A mis hijos Sin padre Yo me Mira a mi lado Aunque viva a vos Como rivales Frente a ellos Tiene una Acaricía Pero el país Da de sobra Los da Bien Que Estás oyendo Chiqui Chiquitita 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 Chau Y ¿Vamos? A la Un Sí, es ¡Vamos! ¡Vamos! Hoy, otro envidioso, Ricardo de Bienfuegos. Hoy, ¡Vamos! 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 ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién? ¿A quién? Ya ves todos que están de acuerdos. ¡Envidiosos, Juan! ¿A quién? 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 ¿A quién no nos da el sol? ¿A quién? 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 ¿A quién ¿A quién? ¿A quién no le gusta? ¿A quién no le gustan? ¿A quién no le gusta? ¿A quién no le gusta? ¿Cómo así qué digo? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién no le gusta eso? ¿A quién le gusta eso? A mi carnache le gusta. ¿Alguien polémico nos están viviendo? Tenemos un buen tiempo todavía para cantar. ¿A quién? Muchachos, cántenos por favor. El que se llama Compré la Muerte a mi hijo. El Camarro nos está pidiendo y también El Espinazo del Diablo. Esas canciones no van a faltar. Créanme que se las vamos a cantar. No se nos ha pasado un día a la vez. También un día a la vez nos están pidiendo. Y muchas otras canciones que nosotros le queremos. Seguir interpretando porque para eso estamos aquí. Para complacerle. Y hablando de orgullos. De orgullo michoacano. Del orgullo de esta hermosa tierra. Uno de los grandes cantautores de México. Uno de los grandes cantautores. Compositores. Que ha dado este hermoso estado. Y este hermoso país. El señor Antonio Solís. Como que si les suena. Vamos a cantar este tema. Pero queremos cantarlo todos juntos. Para que se sienta. Que es de Michoacán para el mundo. Para todos los oídos. El señor Orlida dice. Uno de los tres. Quiero cantar en su oído. Voy a cantar esta canción. No hay no más. Ay. 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 Te matamos Ánimo, padrino, Juan López Deja entender Que el mundo no deja de saber Ánimo, Padrino Quien es tu cosa que piensas así Y más que ahora me ves sin ti Y más que ahora me ves sin ti Y más que ahora me ves sin ti Pero que en la pared es perfecto Y tú lo verás Tanto en cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vente olvidando Deja entender Que la viarás Por la aventura que tú no querrás Y será tu país de ninguna sanidad Ay, mi hijita Y vamos a ir a verlos, carnal Vamos a ir a ver a los buquis Aunque estén barrenderos Pero voy a ir a verlos Es más, vamos a grabarles Vamos a llevarnos todos los aparatos Pa' que leas Pa' que leas Y me retronza que pienses así Y más que ahora me quedo sin ti Como en el hogar no vas a ser Y más que ahora me quedo sin ti Y más que ahora me quedo sin ti Pero recuerda Y tú lo verás Aunque si cosas mejores tendrás En tu hogar no vas a ir sin ti Y más que ahora me quedo sin ti Y más que ahora me quedo sin ti Y más que ahora me quedo sin ti Por la aventura que tuvo gracias Si quisiera tocarse en tu casa de Dios Gracias, qué bonito, qué bonito ¿La cuál? ¿La cuál? El triunfo A ver, déjeme escuchar A ver si le escuché bien El triunfo ¿A dónde, a Morelia, Guadalajara? A donde caiga A donde alcancemos boletos A donde alcancemos boletos Pero de que vamos a ir, vamos a ir Le pedimos una disculpa a esta pareja bonita Que nos solicitó el triunfo A ver, trataremos de cantarle alguna otra Por favor, que se tranquilicen por ahí los amigos No peguen porque recuerden que es una fiesta En honor a nuestra guadalupana Y sobre todo en muchas familias Créanme que no es lo mejor Yo sé que a veces se caldean los ánimos Pero hay que pensar mejor A pesar de las dificultades O los problemas que pueda haber Hay que confiar Pues ya están a la venta, ¿no? Todavía no están a la venta Se dice, se dice, se habla Backpony arrebató con los boletos En cuanto se abrieron En menos de dos horas ya se habían terminado Se habla y se dice Que cuando los bookies en México Vuelvan a abrir sus boletos Van a romper récord otra vez Bueno, se dice, se habla A mí no me crean Y van a posponer más fechas También se dice, se habla Los bookies son los bookies La neta, la neta El show Créanme la pelea No, no había pelea nomás Al señor se lo llevaron Porque quería pelear Si no se peleó Ay, Chepas Dame la pelea Uy, dame la pelea Ay, Lolo Escuchemos corrido El gallo Se lo vamos a cantar Con todo gusto El gallo de Gutiérrez Va a estar bueno Porque aquí se pasaron En los precios Ahí va este corrido Para todos ustedes En los corridos No, México Va a estar más caro, ¿eh? Porque aquí existe la corrupción Recuerda que existen las preventas Existen la gente de defraudes Hoy No, México ¡Gracias! 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 En la punta del cerro lo van a ver con Miralejo Uy yo no sé, yo mi hermano creemos influencia según Nosotros vamos a estar de cargadores ¡Chau! Todos los ojos no doleré ¡Ay Dios! ¡Se me voltearon! Después soltaron los labios que en el aire se agarraron ¡Y arriba a Zamora, Michoacán, comadre! ¡Maria Estrella Viña! ¡Y arriba a Zamora, Michoacán, comadre! En el río impresionó los granieros Por el que llevamos la bolsa A rendar el dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí viene su gran dinero En el río impresionó los granieros En el río impresionó los granieros En el río impresionó los granieros A ver, dígame, a ver si ahora sí le antenamos Con tus mismas palabras Ahorita nos ponemos de acuerdo También nos ha escuchado que no le apentamos Pero ahorita veremos cómo le hacen El chiste es con placerles Complicado para éstas todas Son muchísimas canciones Pero sí trataremos de Por todo esto, este corrido de los Corridas A rendeamos con todo gusto y sé Para nosotros Y lo que me貸 a ese Con tu carrón Y lo encuentran Y lo ganar Y lo ganar Con tu carrón Y lo ganar Con tu carrón Y lo ganar 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 Y es el barco Yo me busco a volar, los grandes de las cantejas, en el mero de la victoria, los cristales pierdan, en la orilla de tu paz, vengo a cantar el contador. Una sirena dorada, un micro que gritaba, que no hubiera dedicado, para que no registraran, y que no se resistieran, porque si no nos mataban. Yo me busco el zorro de San José de Gracia, saludos. Saludos de California. Ese año Quintana, esto tenía que pasar, mis compañeros han muerto, y aún podrán declarar. Yo me busco el zorro de San José de Gracia. Ese año Quintana, esto tenía que pasar, mis compañeros han muerto, y aún podrán declarar. ¡Infierno! ¡Nos vemos! Y el pan se supone, me vio a su amor y mi amor Vamos a bailar con todos los dos, siguen dándole contado cariño Y vamos a echarle algo más cerroso, más tradicional, si ustedes nos permiten Como les gusta aquí, conversando con el piloto Con el camarón dice, un, dos, tres, cuatro Rato, so, 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 so Camaro, pero tú quieres Tú me pides, camarón, yo te la voy a amar No quiero un corazón, hoy te la voy a pescar Vámonos, mirá, me seguí a mi palma No voy a estar en el agua para ponerme a pescar Pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy, camarón Te lo prefieres con salsita y con tu Camaro, pero tú quieres, camarón, pelo, te doy, camarón Te lo prefieres con salsita y con tu Cuando vamos a la playa, llevo mi bote y el ron Me llevo mi guitarra, pa' llegar el corazón Ahí tengo mi piragua, muy cerquita del pan No voy a estar en el agua para ponerme a pescar Ah, pero tú quieres, camarón, pelo, te doy, camarón Te lo prefieres con salsita y con tu Ah, pero tú quieres, camarón, pelo, te doy, camarón Te lo prefieres con salsita y con tu Con su miedo, mi sabor Si tú me pides, camarón, yo te lo voy a dar Yo te quiero, corazón, por el día voy a pescar Ahí tengo mi piragua, muy cerquita del pan Por favor, estaré en el agua para ponerme a pescar Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy, camarón Te lo prefieres con salsita y con tu Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy, camarón Te lo prefieres con salsita y con tu Amarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy, camarón Te lo prefieres con salsita y con tu ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!